¿Conoce qué actitudes y mentalidades te predisponen mejor para este rol? 1. Te mueve la curiosidad. ¿Eres una persona que le gusta explorar y llegar hasta el fondo de un asunto? Si el deseo de ir más allá y adentrarse en la aventura del conocimiento es lo tuyo, la programación sin duda también lo será. Desde que das tus primeros pasos y comienzas a estudiar, hasta que aterrizas en tu primer empleo, necesitarás investigar y estar dispuesto a conseguir información por tus propios medios que te permita desarrollarte en esta profesión. Suscríbete al canal de P.M. Fox Technologies si aún no lo haces. 2. Te apasiona la tecnología. Para programar no es necesario conocer de computadoras o estar familiarizado con la informática desde pequeño. Alcanza con que confíes en la tecnología como una herramienta humana de transformación, capaz de generar impacto en las personas y generar avances y mejores condiciones de vida para nuestras sociedades. Hay muchas aristas para conectar con el mundo tech, y la programación es solo uno de ellos. Si crees en las bondades de la tecnología y quieres construir un mundo mejor aprendiendo a desarrollar software, sin dudas, esta es una carrera para ti. 3. Te manejas con autonomía. La autonomía es un rasgo típico de los programadores tanto a la hora de aprender como al momento de trabajar. Como vimos, la curiosidad es el deseo de ir más allá de lo conocido. Ahora bien, si además puedes lograrlo solo, podemos asegurar que tienes un perfil ideal para este trabajo. Los desarrolladores de software son personas que pueden autogestionar sus tiempos, organizarse, establecer objetivos y dinámicas que les permitan alcanzarlos. 4. Eres creativo. En su día a día, los programadores hacen frente a todo tipo de requerimientos por parte de distintos equipos dentro de una compañía a los cuales presentan, muchísimas veces, grandes desafíos. En este sentido, tener inventiva y un modo diferente de aproximarse a un problema es fundamental. La creatividad es todo en el mundo de la programación y tiene que ver con poder ser ingenioso al momento de desarrollar productos que mejoren la vida de las personas y generen un gran impacto. Si te gusta pensar fuera de la caja y desarrollar experiencias digitales impensadas, este universo es para ti. 5. Solucionar problemas es lo tuyo. Una de las tareas fundamentales cuando te dedicas a la programación es resolver problemas. Tal vez seas ese amigo al que todos recurren cuando tienen que enfrentar una decisión compleja o eres la persona ideal para responder ante una crisis. Si tienes esta aptitud, posiblemente disfrutarás tus días codeando. 6. Eres inquieto. El ecosistema Tech está en constante evolución y moverse con velocidad es indispensable. Si lo tuyo es aprender cosas nuevas, enfrentarte a nuevas aventuras y convivir con el cambio constante, la programación también será ideal para ti. Convertirse en desarrollador de software significa estar en evolución permanente, ya sea capacitándote en nuevos lenguajes y tecnologías, como cambiando de proyectos y rubros hasta animándote a trabajar para distintos países y empresas. 7. Sabes lo que es el esfuerzo. Iniciar una carrera en programación no es sencillo. La organización, disciplina y voluntad es fundamental. Debes estar preparado para jornadas de estudio intensivas, no se adquieren más 800 horas de código de un momento a otro. Si estás dispuesto a esforzarte para estudiar una carrera y para desarrollarte profesionalmente una vez que te gradúas y consigues tu primer empleo, sin dudas, la programación es una gran opción para tu vida. La programación puede ser una carrera emocionante y desafiante, pero no es adecuada para todos. Algunas señales de que la programación podría ser una buena opción para ti incluyen un interés en resolver problemas, una habilidad para aprender nuevos conceptos y lenguajes de manera autodirigida, y una curiosidad por cómo funcionan las cosas. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la programación puede ser estresante y requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para mantenerse al día con las actualizaciones y tendencias en la tecnología. Si estás dispuesto a trabajar duro y estar constantemente aprendiendo, la programación puede ser una carrera gratificante para ti. Suscríbete a PN Fox Technologies, dale like y comenta. Soy Marco Pérez, y aprovechando las bondades de la inteligencia artificial, de ChatGPT y Azure se ha creado este grandioso video. Te invito a que pases al canal y veas el demás contenido con tips, consejos, entrevistas y cursos. Hasta pronto. ¡Gracias!